Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro digital, Caja de Música de Fundación Ibercaja. Bueno, buenas tardes a los que lo están viendo en directo a través del canal YouTube de Fundación Ibercaja y hola a todos los que lo verán en cualquier momento, cuando puedan o cuando mejor les venga. Bueno, este es un encuentro mensual con los referentes indiscutibles en el campo de la música y esta Caja de Música de este mes de abril nos ha traído nada menos que a Guillermo García Calvo. Es uno de los directores de orquesta más destacados de la actualidad y es actualmente el director musical del Teatro de la Zarzuela. Podemos decir, bueno, desde el 2020, podemos decir que Guillermo García Calvo ha vuelto a sus raíces, ha vuelto a sus orígenes, porque después de formarse en Viena y de trabajar mucho en Alemania, donde, por cierto, todavía tiene un pie, porque es el director general de la centenaria ópera de Chemnitz. Como digo, podemos decir que a uno de sus orígenes, pero no obstante, creo que su vida alterna entre diferentes países. Bueno, pues tras una extensa carrera que ha desarrollado en escenarios internacionales tan preciosos como la ópera alemana de Berlín, la ópera estatal de Viena, donde ha preparado más de medio centenar de títulos del repertorio jurístico y más de doscientas representaciones, ahí es nada. O la ópera de París, o teatros españoles como la ópera de Oviedo, el Instituto de Barcelona o el Teatro Real de Madrid. Además de todo esto, ha estado al frente de importantes orquestas y tiene ya un montón de premios y reconocimientos, como por ejemplo el Premio Internacional Leonardo da Vinci o el Premio Ópera XXI a la Mejor Dirección Musical. Estamos, por tanto, ante una de las patitas más solicitadas por las primeras orquestas del mundo y lo vamos a tener en diálogo con Alejandro Martínez. Nuestro Alejandro Martínez es estallista, un tipo musical, asesor artístico y director de la revista Platea Magazine. Vamos a comenzar, pues como tiene que empezar un director de orquesta, dirigiendo. Por lo tanto, ahora Alejandro Martínez va a compartir un pequeño fragmento donde vamos a poder ver en acción a Guillermo García Calvo. A continuación van a entablar un diálogo entre ellos, en torno a 40 minutos, una cosa así, y todos los que lo estáis viendo a través del canal YouTube de la Catedral Caza y queráis trasladar alguna pregunta al maestro, bueno, pues en los últimos cinco minutos se las haremos llegar y terminaremos con otro fragmento porque no se nos ocurre otra mejor manera de terminar que viéndole, como digo, dirigiendo una orquesta. Bueno, pues por mi parte nada más, volveremos a vernos al final y Alejandro, te dejo los mandos para que compartas el vídeo. Nos vemos. Muy bien, muchas gracias, Maite. Buenas tardes, muchas gracias, Maite. Gracias a vosotros, muy bien, gracias. Comenzamos con un vídeo. Vamos a escuchar una grabación con Guillermo García Calvo al frente de la Orquesta de Radio Televisión Española en una interpretación de la Obertura del Holandés Errante de Richard Wagner. ¡Gracias! 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 Una carrera tan exigente y tan complicada! Hay que estudiar mucho para ser un director de orquesta. ¿En qué momento nace esa pasión en tu caso? Buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias por vuestra invitación. La verdad es que en mi vida sucedió todo muy poco a poco. Al principio empecé estudiando piano, bueno, preparatorio, antes de empezar el solfeo. Yo no planeaba nada. Mis padres me quisieron dar la oportunidad de estudiar música sin mayor ambición y sin ponernos una meta ni un objetivo. Y poco a poco fui descubriendo el repertorio para piano, las sonatas de Haydn, Bach, toda esa música me apasionaba. Y de vez en cuando los premios para mí eran algún disco, algún CD. En aquel entonces empezaba a poder comprarse CDs. Y de vez en cuando, al final del curso, me compraba algún disco. Ya cuando era más mayor, pues iba yo solo a las tiendas de discos. Y enseguida descubrí el repertorio sinfónico que era inmenso y el repertorio de ópera. Y desde muy temprano, quizás con ocho o nueve años, pensé que me gustaría no solamente escuchar esa música, sino algún día poder hacerla de forma activa. Aunque al final un director no produce música, también hay que decirlo, pero por lo menos trabajar con ella, ensayarla, estudiarla, poder transmitirla a la gente, al público. Y así fue como decidí hacerme director, o por lo menos intentar estudiar dirección de orquesta. Sobre todo por el repertorio, nunca por tener más poder o porque me gustaba la figura del director en absoluto. De hecho, yo estaba tan concentrado en mi vida de joven estudiante en Madrid que casi nunca fui a conciertos. No es que tuviera, como otros muchos directores, una revelación de un día que vieron a un gran maestro o que escucharon una orquesta y dijeron yo quiero hacer esto de mayor. No. Todo, la verdad, es que surgió de una manera muy íntima, escuchando algunos discos en casa. Recuerdo, por ejemplo, la segunda sinfonía de Mahler con Salti, sinfónica de Chicago. Pero bueno, era una casualidad que hubiera encontrado ese disco. Yo ni sabía quién era Salti ni qué orquesta era esa, pero ese disco me impactó muchísimo. Y como a mí me encantaba hacer música al piano, para mí el escuchar una música parecida, un lenguaje parecido pero con otros instrumentos y con ese dramatismo era como algo fantástico. Jamás pensé que un día pudiera llegar a dirigir una orquesta, pero por lo menos quería intentarlo. Así, con ocho, nueve años pensé que podría ser bonito al menos intentarlo. Y para los espectadores que nos siguen, ¿podrías contarnos un poco cuál es el recorrido por el cual un director empieza a formarse? Porque uno no se forma como director y de repente un día se encuentra delante de una orquesta, dirigiendo una orquesta. Eso no pasa de la noche a la mañana. Y todavía menos en el caso de los directores vinculados al mundo de la ópera. Tú has trabajado como correpetidor en la ópera de Viena. En el caso de los directores de Sinfónico, está la figura del director asistente. Un poco, digamos, ese cursus honorum por el cual poco a poco se va haciendo la experiencia también y se va forjando también la autoridad de un director que tiene que lidiar al fin y al cabo con una plantilla de músicos que pueden estar muy proclives a hacer música con él o muy poco proclives. No diré en contra, pero sí muy poco proclives a hacerlo. La verdad es que al final cada director hace su propio camino. Casi no puede haber, no se podría decir que hay una fórmula, pero sin duda hay que estudiar música, las asignaturas básicas. Creo que es interesante intentar dominar algún instrumento. El piano es muy útil porque se pueden estudiar las partituras en el piano y es estupendo para analizar las armonías, la estructura de las obras. Pero también el piano es un instrumento un poco peligroso porque es el instrumento menos dúctil y menos flexible de todos, de toda la orquesta. Bueno, casi ni es un instrumento de orquesta. Muchas veces cuando uno estudia demasiado al piano puede desarrollar un concepto del sonido demasiado percusivo y los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento son completamente opuestos, tienen muchas más posibilidades. Sería estupendo intentar estudiar algún otro instrumento. Yo pude hacer violonchelo también, terminé el grado medio en Madrid antes de ir a estudiar a Viena y continué mis estudios de música y empecé los de dirección en la Universidad de Viena. Es decir, terminé piano, contrapunto, fuga, grado medio de violonchelo en Madrid. Continué en Viena con composición, dirección de coro, dirección de orquesta, con repetición. Es decir, el pianista que prepara los papeles con los cantantes y toca las obras de ópera en ensayos escénicos. Y también fui asistente dos años de Ivan Fischer con la orquesta del Festival de Budapest, que me sirvió mucho. También fui asistente de Tielemann en Bayreuth y enseguida, gracias a que gané una plaza en la ópera estudio de Zurich, me invitaron a hacer unas pruebas en Viena y con una grandísima casualidad empecé a trabajar en la ópera de Viena como maestro repertorista o co-repetidor, que fue para mí como una segunda universidad, porque aprendí realmente más que en la universidad y que en el conservatorio. Y después de eso fui teniendo suerte con oportunidades, con algunos directores que me ayudaron, que creyeron en mí. Pero la verdad es que es un camino tan difícil que me costaría mucho volver a rehacerlo. Y en muchos casos tampoco me guió una gran sabiduría estratégica de ahora tengo que hacer esto, lo otro. Al final es solo pasión por la música y un poco de suerte. Pero la verdad es que es... Talento, y eso lo añado yo, y talento. Hay que tener un particular talento musical y también yo creo que personal, porque la tarea del director no consiste solo en saber leer la música y saberla poner en pie, sino en tratar con personas que hacen música. Siempre se habla mucho del particular liderazgo que tienen que tener los directores de orquesta y desde figuras tan icónicas como Toscanini o Carajan pues siempre parece que ese liderazgo se traduzca en autoritarismo, pero lo cierto es que los mejores directores acaban siendo grandes comunicadores y tienen una enorme mano izquierda para saber sacar lo mejor de cada orquesta, sea la mejor del mundo o una orquesta modesta. Eso es muy importante, eso que acabas de decir es fundamental y la verdad es que eché de menos escuchar una frase así en la universidad cuando estudié dirección de orquesta. Muy bien Alejandro, porque tuve un profesor extraordinario, Leopold Hager, pero la verdad es que nunca nos hablaba de eso y es algo que los directores deben aprender inmediatamente y a mí me costó mucho trabajo, porque yo he sido una persona en ese sentido muy introvertida, que me encantaba estudiar mis partituras, me encantaba sentarme al piano, analizar y pensaba que con llegar a un ensayo sabiéndome yo la obra sería suficiente y en absoluto, eso casi no sirve de nada. Si no tienes la capacidad de transmitirlo a los músicos, de seducirles con tu manera de ver esa obra, no cuenta el que te sepas muy bien la partitura y la verdad es que he tardado muchos años en aprender eso y sigo trabajando, porque al final la labor de un director se basa sobre todo en la comunicación. La comunicación, la partitura contigo, tú con la orquesta, y la orquesta y tú con el público, es todo comunicación en todos los sentidos y la verdad es que es un poco como contrario a la necesidad que tiene un músico de estudiar, de trabajar, el proceso de introspección, porque al fin y al cabo los músicos pasamos muchísimo tiempo solos. Es necesario ser una persona capaz de recluirse con una partitura o leyendo un libro o paseando en solitario, pero al mismo tiempo ser alguien muy social y sobre todo como director querer a la gente, querer a las personas, porque el instrumento entre comillas no es material, sino que está hecho de personas con sus emociones. ¿Cuál es el método de trabajo que sueles seguir cuando tienes que enfrentarte a una obra nueva? ¿Cómo estudia un director de orquesta? ¿Cómo son también las partituras con las que trabaja un director de orquesta? Quizá la gente no sepa que en esa partitura está de alguna manera todo. En la partitura de orquesta tenemos todos los instrumentos escritos y si es una ópera o una obra vocal, también las partes cantadas y los textos. Cada obra para mí requiere como un propio proceso de estudio. Si es una ópera que he podido trabajar ya, que he tocado alguna vez al piano y acompañado, me gusta repetir otra vez ese proceso, volver a tocarla al piano completa y luego estudiar la partitura, la parte orquestal. Porque de todas las óperas, para los que no lo sepan, hay lo que se llama reducciones para piano o canto y piano, donde está escrito en dos pentagramas toda la obra. Cuando yo empecé, por ejemplo, al empezar a estudiar música de niño, yo no sabía que eso existía. En mi familia les gustaba mucho la música a mis padres, pero no teníamos partituras ni ese tipo de conocimientos. Y una vez que descubrí en aquella tienda el Real Musical la flauta mágica para piano y canto, no me lo podía creer. No podía creer que en un piano, con dos pentagramas, pudieras reproducir la música de la orquesta. Eso también es algo que me resultó muy fascinante y que me abrió el mundo de la ópera de una forma muy cercana. Porque si no, al principio es muy inaccesible, escuchar la voz, ver la escenografía, la orquesta, es todo como demasiado inabarcable. Y el canto y piano es como un ancla que te lleva a ese mundo de la ópera. Y cuando estudio óperas me gusta mucho ponerme al piano, recordar si es que las he tocado en mis tiempos de co-repetidor o si no, descubrirlas como pianista. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando una ópera preciosa de Ruperto Chapi, Circe, gran ópera en tres actos que vamos a hacer en el Teatro de la Zarzora la próxima temporada. Y aunque tengo la partitura, prefiero estudiarla primero al piano y luego ver cómo lo ha instrumentado el compositor. Es un poco el proceso que han hecho todos, tanto Verdi como Wagner. El propio compositor, al fin y al cabo. Sí. Por ejemplo, los bocetos de Wagner son a dos pentagramas y luego él indica algunas notas de instrumentación. Verdi es lo mismo, a veces dos, tres pentagramas, escribía toda la ópera y luego la instrumentaba. Seguramente él tenía la idea de qué instrumentos iba a poner en cada parte, pero el boceto era siempre una reducción para piano, casi siempre. Entonces me gusta mucho hacer ese proceso, un poco recorrer el camino que ha hecho el compositor. Si es una partitura de orquesta, sin voz, si tenemos solo la partitura, me gusta mucho sentarme al piano y tocarla. Es algo muy difícil, en principio, a veces desesperante, sobre todo por los instrumentos transpositores, porque también para los que no lo sepan, no todos los instrumentos están escritos en do. Es decir, un do escrito en un clarinete que está en si bemol no es esa nota. Si una trompa en fa tiene escrito un do, tiene que sonar un fa. Entonces, cuando hay armonías complicadas o pasajes cromáticos, tienes clarinete en si bemol, corno inglés en fa, trompa en si bemol, o en la, trompeta en re, transportar es muy difícil. Pero, precisamente, cuando uno consigue hacerlo bien y se pone al piano y desentraña toda la riqueza armónica de una partitura, es cuando asimila mejor la obra. También cuando... De alguna manera, yo siempre intento, tanto con el canto y piano como con una partitura, volver a recorrer el camino que ha hecho el compositor. Y también me gusta mucho, una vez que haya hecho ese proceso, si tengo tiempo, escuchar grabaciones. Hay directores que parece que eso es como algo tabú o un sacrilegio y no quieren admitir que escuchan grabaciones. Yo escucho todas las grabaciones posibles y me encanta. Me gusta mucho que digas esto, porque hay directores que parecen negar lo evidente y es fascinante de conocer que hay diferentes aproximaciones a una misma obra. Eso te enriquece. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Porque además, exactamente, hay visiones tan distintas. Mi director favorito por encima de cualquier otro es Fud Wengler. Es algo que adoro y he escuchado muchísimo todas sus grabaciones. Nada de sus interpretaciones sería parecido a lo que yo voy a dirigir ahora por muchísimos motivos. Pero se aprende muchísimo de un director como él, pero también se aprende de escuchar la misma sinfonía de Beethoven, por ejemplo, por Karajan, para comprender cómo ha sido la evolución en la filarmónica de Berlín desde Fud Wengler a Karajan o Abado o Rattel, si nos quedamos solo en la filarmónica de Berlín. Son criterios, son épocas, todo ha ido variando y es enriquecimiento de la perspectiva, sin duda. Por supuesto. Pero me encanta, sobre todo, que me descubran maneras nuevas de frasear, maneras de tocar, balances nuevos, tempos. Y hoy en día hay grabaciones interesantísimas del repertorio que uno ha escuchado tantas veces y la verdad es que me abre los ojos a muchos aspectos de una palitura que yo no habría visto. Por mucho que uno se concentre, por mucho que uno estudie, nunca va a tener la misma sensibilidad que todos los directores de la historia. Entonces, el poder tener, encima hoy en día, con la facilidad de YouTube o Spotify, tener al alcance tan fácil la cantidad de información y de grabaciones, para mí es un placer. Y me encanta comparar grabaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudié la flauta mágica la primera vez para dirigir en la Ópera de Viena. Tuve todo un verano para prepararla y creo que incluso hacía listas de unas 20 o 25 grabaciones y comparaba y me hice mi pequeña reseña crítica de cada director, de cada número de la flauta mágica, de cómo era el sonido, los tempos, el carácter y aprendí muchísimo, la verdad. Interesante. Cuando conversamos con Aino Arteta, nos contó cuál era el proceso de ensayos habitual para una producción teatral, operística. Me gustaría preguntarte a ti por el proceso habitual de ensayos y de trabajo cuando tienes, por ejemplo, un fin de semana como director invitado con una orquesta para ofrecer tres conciertos viernes, sábado, domingo, por ejemplo. Tú llegas allí con cuatro o cinco días de antelación, supongo, y cuál es el proceso que se sigue con la orquesta para que los espectadores sepan cómo se pasa de no tener confrontación, digamos, aún entre director y músicos a poder hacer un primer concierto en apenas cuatro o cinco días. Claro, cuando el público va a un concierto el viernes o el sábado, imagino que sabe que la orquesta y el director han ensayado toda la semana. Suele ser así. Normalmente hay tres días de ensayo y un día extra con ensayo general o cuatro y un ensayo general y los ensayos suelen ser de tres horas, tres horas y media, casi siempre por las mañanas o puede haber dos días mañana y tarde y un ensayo general, pero básicamente son eso, tres, cuatro días o tres horas y media. Y a mí lo que me gusta hacer en el primer ensayo es dejar que la orquesta toque la obra completa una primera vez y a partir de ahí ir trabajando, primero intentando mejorar o corregir las cosas más importantes a grandes rasgos y luego entrando poco a poco en el detalle. Es decir, conocer la obra. Si la obra está en el repertorio de la orquesta uno puede empezar a trabajar inmediatamente y si no es muy importante que la orquesta enseguida tome contacto con toda la obra. Es algo que también he aprendido con el tiempo. Al principio cuando dirigía me encantaba corregir nada más tocar unos cuantos compases y poco a poco comprendí que hay que dejar que la orquesta toque, que incluso que se equivoque, no querer ser perfeccionista desde el principio, tener confianza en esos dos, tres días de ensayo que quedan por delante y si hay una obra con solista, como suele ser habitual, normalmente uno se encuentra con el solista a solas o con un pianista para acompañar el concierto, si es un concierto de violín, de violonchelo, de clarinete, un encuentro previo con la orquesta, se estudia antes la orquesta con el director, toda la obra sin el solista y luego hay un encuentro con el solista. Y después, si todo sale bien, en el ensayo general, normalmente lo que hacemos es el programa de arriba abajo como si fuera un concierto, ya sin interrumpir, porque después de haber trabajado muy al detalle es importante que la orquesta vuelva a tener esa visión general del programa. Ok, en tu caso vives en Viena y nos hemos visto allí muchas veces, prácticamente siempre que iba Viena teníamos ocasión de tomarnos un café en alguno de esos fantásticos cafés vieneses. Por tu trayectoria te ha permitido tu agenda conocer distintos sistemas de trabajo en distintos países, me refiero, el sistema intensivo de trabajo con función diaria del teatro de repertorio como la ópera estatal de Viena. Ahora conoces muy de cerca el trabajo en el Teatro de la Jalzuela de Madrid. También conoces el modo de trabajar en Kevnitz, donde eres director titular. ¿Qué diferencias hay entre estos modelos teatrales para bien y para mal? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? En el Teatro de Alemania, donde soy titular, tenemos un sistema lo que se llama de repertorio. Eso quiere decir que por cada temporada hacemos o hacíamos, antes de la pandemia lógicamente, tres o cuatro nuevas producciones que se ensayan durante cuatro o cinco semanas y el resto de la temporada se cubre con funciones de producciones pasadas que se reponen con muy pocos ensayos. Eso es la esencia del sistema de repertorio de todos los teatros alemanes y austríacos, pero creo que es algo exclusivo de esas regiones, de Suiza también. Y el Teatro de la Jalzuela es un teatro lo que se llama de stagione, que quiere decir que se hace una producción nueva, se presenta, doce, catorce funciones, y esa producción ya se termina. A menos que se recupere años después, ahora ensayamos para una nueva producción. Todo eso tiene ventajas, sin duda, porque uno se concentra artísticamente con ese título y el sistema de repertorio tiene también la ventaja de que al mismo tiempo que uno está preparando una nueva obra, recupera las que ha hecho en el pasado con menos ensayos y es otro tipo de hacer música. Tú lo has visto muchas veces en Viena, has podido ver un estreno un día y al día siguiente una reposición de un título que a lo mejor no se ha ensayado. Y las dos maneras de hacer música tienen mucho valor. A lo mejor incluso te puedes encontrar con títulos de repertorio que tienen, gracias a la espontaneidad o a la genialidad de la magia del momento, tienen más fuerza que un estreno que se ha ensayado durante cuatro o cinco semanas por distintos motivos, porque el reparto todavía no es el adecuado o la producción no funciona bien. A mí me gustan muchísimo los dos sistemas. Yo he crecido de alguna manera en la ópera de Viena, en el sistema de repertorio. Lo he amado y lo defiendo a capa y espada. Sé que hay mucha gente que lo critica porque considera que va en detrimento de la calidad. Yo no lo veo así. Y por otro lado, me encanta en Madrid poder concentrarme con un solo título cada vez que trabajo allí y poder combinar un poco ahora mismo esos dos sistemas tan distintos, tanto en Alemania y en España. En referencia a tu repertorio, creo que tienes una especial querencia por ciertos autores centroeuropeos que has tenido ocasión además de trabajar especialmente, pero intuyo que tu curiosidad es muy amplia y más ahora que tienes ocasión de trabajar el repertorio español también en la zarzuela. Bueno, conversamos también mucho del repertorio e incluso bromeamos mucho en torno a la Yoconda de Ponchili en el Diceu. Entiendo que te llama la atención un repertorio amplísimo, pero me gustaría saber cuáles son ahora mismo tus mayores prioridades o tus mayores curiosidades en este momento. La verdad es que es verdad. Me fascina como nada el repertorio alemán romántico y Wagner es mi ídolo absoluto, la obra de Wagner. Pero ahora con los años... ¿A qué aspecto le dedicaste tu trabajo final de tus estudios? Sí, es verdad. En la Universidad de Viena, como es una universidad, no es conservatorio, hay que hacer al final una tesis doctoral y yo elegí un tema sobre Parsifal. Wagner siempre me ha acompañado en los momentos más decisivos de mi carrera. Por ejemplo, cuando fui asistente dos años de Iván Fischer, fue gracias a una prueba donde dirigí el final del tercer acto de la Valkiria. Y en mi tesis fue de Wagner. En mi examen final dirigí la abertura de Tannhäuser en la versión de París con Lava Canal. Y sí, mi debut operístico en España fue Tristan y Sol, la de Oviedo. Luego la ópera de Oviedo enseguida quiso hacer una titralogía y yo estuve allí en el momento adecuado cuando Kevnitz me contrató como titular. Su primer gran proyecto era una titralogía y lo primero que me ofrecieron nada más dirigir Henselung Goethe fue Los Maestros Cantores. O sea, siempre ha estado ahí como un ángel de la guarda. Además de que sus obras son apasionantes. Es algo clarísimo. Seguro que estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Totalmente. Pero la verdad es que al empezar a trabajar en el Teatro de la Zarzuela y descubrir obras para mí completamente, para mí y para muchos desconocidas como La Tempestad de Chapí o Farinelli de Breton, el tener que forzarme a mí a estudiar partituras nuevas de las que no tenía ningún tipo de referencia me hizo descubrir otra manera de relacionarse con la música. Porque al fin y al cabo, dirigir una Valkyria con una orquesta alemana que la conoce, que la lleva en la sangre y una música tan, tan, tan extraordinaria es fantástico, pero de alguna manera no tiene tanto mérito, se puede decir, hacer bien una Valkyria, una obra que es tan sublime. Pero tener que desentrañar lo que es una partitura olvidada como Farinelli o como la que acabamos de hacer ahora en el Teatro de la Zarzuela, Las Calatravas, me ha dado otra manera de ver la música, otra manera de encontrar la belleza de alguna manera. Y al mismo tiempo, cuando luego vuelvo a estudiar o vuelvo a dirigir, todavía no he tenido tanta ocasión porque llevamos tanto tiempo parado, pero cuando vuelvo a pensar en esas obras, en esas músicas, por ejemplo en Madrid pude hacer las sinfonías de Schumann 1 y 2 el pasado otoño, lo veo todo con mucha más frescura y es como si pudiera recoger los frutos de todo ese esfuerzo por encontrar esa belleza empolvada en obras olvidadas. Y me encanta además, tengo una grandísima curiosidad por compositores que no conozco o por obras de compositores que conozco, pero que no se tocan nunca. O sea, del propio Humperdin, que hemos hablado de Hensel Ungretel, hay una obra preciosa, Cronix Kindle, Los hijos del rey, que casi nunca se hace, maravillosa. Pero aparte de eso, hay compositores extraordinarios. Ahora, gracias a la pandemia, si se puede decir, he vuelto a tocar el piano con regularidad como no hacía desde mi época de pianista en la Opera de Viena y para mí he descubierto un montón de obras preciosas de Albéniz, de Granados, no solo las conocidas, sino que ellos tienen una obra vastísima para piano. O he descubierto compositores que no conocía, como Capustin, por ejemplo, me encanta tocar, o Ligeti, que tiene unos estudios maravillosos para piano, o la música Richard Cata, que conocía de forma muy superficial. Me encanta leer historias, contar historias, leo muchísimos cuentos a mis hijos ahora y por eso me encanta que los músicos me cuenten historias. Me encanta escuchar historias contadas de distintas maneras, ya puede ser Ligeti, Breton, Chapi, Wagner, Siegfried Wagner, el hijo de Wagner, que tiene, por cierto, obra también muy interesante. Sí, es como, no hay tiempo suficiente para descubrir tanta música tan buena que hay escrita, pero es como que antes de terminar nuestro paso por aquí me gustaría conocer mucha más música, aunque luego podamos volver a Parsifal o Tristano de Isolda o incluso volviendo con más ganas o con otra experiencia. Mencionabas ahora a tus hijos e intuyo detrás de ti un dibujo de uno de ellos en la pared. Los periodistas, quizá porque seguimos repitiendo un cliché que deberíamos ir desterrando, solemos preguntar más a las mujeres artistas, a las compañeras músicas por cómo compatibilizan su vida profesional y su vida personal, familiar, pero también en tu caso, pasando largos periodos de tiempo fuera de casa, me gustaría que nos pudieras contar un poco cómo se lleva de bien y de mal el no estar en casa en ciertos momentos y de qué manera una vida profesional tan activa y tan intensa como la tuya se concilia con la vida personal. Me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque es verdad, parece que a una mujer se le podría hacer esa pregunta y a un hombre queda raro, pero no en absoluto porque hoy en día además tanto padres como madres creo que están igualmente implicados en la educación y la convivencia de la familia. Para mí ha sido muy duro en los primeros años de mi hija. Mi hija tiene cinco años, mi hijo dos y medio, mi calendario estaba muy lleno e incluso el día que nació yo tenía que estar dirigiendo Falstaff en Bucarest, una producción preciosa de Kalyanvik y retrasé los ensayos para poder estar en el parto y cuando nació mi hijo estaba a punto de empezar los ensayos de Katiuszka en Madrid, pero por suerte pude estar en los dos partos. Aún así me tuve que ir enseguida y eso fue muy doloroso. La verdad es que el comienzo de la pandemia fue para la familia un grandísimo regalo, hay que decirlo, algo muy positivo a pesar de todo el dolor que nos circunda, pero en nuestro caso el poder pasar tiempo con niños tan pequeños fue una bendición y la verdad es que ahora cuando veo mis calendarios de las próximas dos temporadas entre Chemnitz y Madrid y unas cuantas cosas más de invitado, hay muy poco tiempo para pasar tiempo en la familia, para pasar tiempo con ellos. Queremos intentar que vengan a Madrid, que vengan también a Alemania donde tenemos una casa, un apartamento pequeño pero habilitado para que estén todos, con juguetes y habitación de niños. Hasta ahora viajar ha sido muy difícil. Cuando he ido puntualmente a Valencia, estuve la semana pasada, o a Barcelona, Madrid no han venido lógicamente pero estamos aquí. Entonces es difícil la verdad. Y de alguna manera me da un poco de miedo pensar a partir de la temporada que viene, cuando esté semanas fuera de casa y los niños crezcan tan rápido. La verdad es que se sacrifica mucho por esta vida. No sé bien cómo lo sobrellevaré. Mis niños son encantadores y la verdad es que no han sido nada dramáticos cada vez que me he ido. Son muy independientes. Mi mujer me apoya muchísimo y tengo en ese sentido una enorme suerte. Creo que yo sufro mucho más que ellos cuando me voy, pero bueno, es inevitable. Ok, ok, sí. Imagino que es difícil, sobre todo cuando son pequeños, tiene que ser especialmente complicado. El tiempo pasa muy rápido y verlas crecer es importante y es complicado. Por ir terminando ya, ¿qué tenemos por delante en tu agenda? ¿Cuándo puede la gente intentar verte, escucharte, trabajar? ¿Qué citas hay en tu agenda más inminente? ¿Algo en España? Hasta la próxima temporada no. Ok. Pero la próxima temporada empezaré en septiembre con esta ópera de Chapí, Circe. Y luego tendré dos producciones escénicas en el Teatro de la Zarzuela, con lo cual van a ser muchas funciones. También el concierto de Navidad. Y en Alemania la verdad es que lo tenemos todo en el aire, pero en Chemnitz queremos hacer Tristan y Solda, una nueva producción en otoño, con la misma escenógrafa que hizo El ocaso de los dioses, que ha sido una producción premiada por los premios Fausto. Muy reconocida y extraordinaria la producción. Queremos reponer, si no la tetralogía completa, El ocaso de los dioses. Lo en Green, que acabábamos de hacer una producción muy bonita también, de Joan Tom Reci, escenógrafo de Andorra. Y en principio esos son los planes, también conciertos sinfónicos, pero estamos un poco a la espera de ver qué se va a poder hacer realmente, si podemos tocar en el foso con una orquesta tan grande. Y aparte de eso también había algunos proyectos, pero sin concretar todavía. Ok, ok. Pues antes de terminar y antes de dar paso de nuevo a Maite, por si hay alguna pregunta de los espectadores, vamos a verte de nuevo dirigir, en este caso, desde la Ópera de Viena y desde El Foso. Además, he encontrado un vídeo muy bonito en el que se te ve trabajar desde El Foso, Lago de los Cisnes, hace unos cuantos años de esto. Eso es muy antiguo, sí. 2009, si no recuerdo. 2009, madre mía. Pero se te ve trabajando en El Foso y creo que va a ser muy ilustrativo para nuestros seguidores que te puedan ver en acción, en el mejor sentido de la palabra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una auténtica gozada verte dirigir esta música en ese foso, una auténtica gozada. Me ha gustado mucho encontrar el video y además tiene unos años y se te veía ya hace más de 10 años, ya en plena forma, en plena forma. ¿Cómo suena Tchaikovsky? ¿Cómo suena esa orquesta? Con la cámara del director, que es una cámara que está hecha para que en los laterales del teatro se vea el director, que tiene un micrófono malísimo. ¿Cómo suenan esos violines de la escena armónica? Efectivamente, sí, sí. ¿Tú crees que las buenas zarzuelas pueden estar a la misma altura a través de la calidad que algunas óperas? Por ejemplo, es una de las cuentas que hacen, a los que nos pueden decir, muy breve, porque la verdad es que el final ha sido maravilloso. Por supuesto, es algo que además me suelen preguntar en casi cada conferencia de prensa en el Teatro de la Zarzuela y por supuesto hay zarzuelas extraordinarias de una calidad intrínseca altísima, con una belleza musical, instrumentación, que están a la altura de las mejores óperas. Por ejemplo, la tabernera del puerto, de Sorozábal, la verbena de la paloma, el barberillo de Lavapiés. Si elegimos una ópera de Puccini o de Rossini o de Dorizzetti, por supuesto. Muchas veces tenemos el complejo de pensar que porque es español, porque creemos que es lo nuestro, lo conocemos, no debe ser tan bueno. En absoluto. El hecho de que no se interprete tanto en el resto del mundo se debe a otros factores, también por el idioma, por los textos hablados, es un tema muy complicado, pero en absoluto son músicas de menor calidad. Son maneras distintas de expresarse y muchas veces lo comparo con la poesía, que todos admiramos a García Lorca, por ejemplo, o es un poeta, vamos a decir, reconocido en el mundo entero. Unos breves versos de García Lorca, en su sencillez, tienen una calidad tan alta como una poesía larguísima de Goethe o de Schiller, pero ellos tienen su manera más germana de decir las cosas, de analizar el mundo. La idiosincrasia mediterránea o española tiene otro tipo de proximidad, de sencillez y de poesía, y ahí lo tenemos en nuestro género de la zarzuela. Eso también preguntan, ¿cómo compatibilizas Wagner con la zarzuela? Y preguntan, al hilo de esto, si es diferente dirigir en España a dirigir en Alemania. ¿Qué diferencias notas, si es que las notas o si es que las hay? No hay tantas diferencias en lo exterior, porque también tengo la suerte en Chemnitz, que es una ciudad en Sajonia, al ladito de Leipzig, donde todavía está ese sonido de lo que se conoce como la orquesta alemana, que es la orquesta de Dresde, de Leipzig, esa región, la cuna de tantos compositores. Para mí es como una suerte poder hacer Wagner casi en su patria y poder hacer zarzuela en el Teatro de la Zarzuela o música española en Madrid. Es como algo muy auténtico desde un punto de vista idiomático. En ese sentido, la devoción de los músicos por su música es muy similar. Es distinta, como digo, la manera de hacerla, igual que es distinta a la música, pero no hay tantas diferencias. Vale, y por último, Guillermo, preguntan, que también va un poco en relación, ya lo has comentado, si tenemos complejos a la hora de apreciar nuestras creaciones, ¿cómo se valora la música española en el extranjero? La música española está muy valorada en el extranjero, así como en general España, por lo menos en Alemania, en Austria, en Inglaterra, es un país que enseguida despierta simpatías, porque la gente lo conoce por el turismo, porque sabe que somos personas en general muy afables, muy simpáticas, les gusta nuestra gastronomía. La música se considera de la misma manera. Yo creo que a veces nosotros la consideramos peor que los no españoles, lo cual es una pena. Creo que no deberíamos tener ningún tipo de complejos con nuestro arte y con nuestra música, igual que estamos orgullosos de nuestra pintura, es algo indiscutible, también lo deberíamos estar de nuestra música, y en general los extranjeros no lo están menos de la música que de la pintura, y cada vez que he hecho música española fuera de España es un éxito, porque a la gente le toca una fibra muy sensible, muy cercana y muy llena de calor, de sol. A mí me encanta la música alemana, me fascina Wagner, pero la música de Wagner o la música alemana nunca te va a abrazar o nunca va a tener una sonrisa como una preciosa melodía de cualquiera de nuestras músicas. Es otra manera de ser. Al final nosotros somos mediterráneos y eso es un enriquecimiento para Europa y no tenemos que mirar desde el sur con complejos lo del norte. Nos gusta mucho escucharte decir todo esto. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Sabemos que tu agenda es súper apretada, también tu agenda familiar y que te estamos robando tiempo y que tu tiempo es súper valioso. Encantadísimo. Te agradecemos un montón. También Alejandro, por supuesto a todos los espectadores. Bueno, esto queda colgado para que cada uno, como hemos dicho, pueda verlo cuando desee. Y nos emplazamos al próximo mes de mayo a la siguiente cita de Caja de Música que anunciaremos oportunamente. Muchísimas gracias a los dos y hasta pronto. Nos vemos. Gracias, Maite. Gracias, Alejandro. Gracias, Guillermo. Que vaya todo bien. Gracias, Maite. Un placer. Chao. Adiós. Gracias, Maite.